Hola, bienvenidos al sorteo 2371, estamos en la Lotería del Cauca y para hoy sábado 9 de octubre nos acompañan los delegados de la Lotería del Cauca, la empresarial S.A. y Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá juegan las baloteras con su autorización. La Lotería del Cauca realizará su sorteo exprés el lunes 18 de octubre a las 7 de la noche de Teneiva en vivo por Facebook, participa con el billete número 2372 del 16 de octubre, además prenderemos a los seguidores que interactúen en la fanpage. Y ahora atentos al resultado premio mayor esta noche para el número 1869, la serie 033, vamos juntos a verificar el resultado premio mayor, Lotería del Cauca, número 1869 y la serie 033, 1869, la serie 033, delegada de la Secretaría de Gobierno, el resultado es correcto. Es correcto. Gracias a todos, felicidades, muy especialmente a Cali, donde fue despachado el premio mayor, Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte.